Hice talleres de edistramiento, pero realmente... Bueno, Lobito lo estuve edistrando un poco, porque al principio peleaba un montón. Era cuando venía un perro nuevo, lo agarraba Lobito con correa, con collar, y cada vez que lo hacía pasear alrededor del otro perro. Y luego, por ejemplo, primero yo para entrar y salir, tengo que guardarlos, así no salen a la calle ellos, así que los guardo adentro de casa, o bueno, en la piscita atrás. Y después, bueno, entro yo con el perro, bajo la camioneta, y de a uno los voy sacando, o de a dos o tres, y se van conociendo, se van oliendo, y después ya se van distendiendo, ellos ya hacen la suya. Igualmente es como que ya, viste, ya se reconocen algunos, y son los que vienen siempre, y ya todo bien, está todo bien, pero cuando son nuevos, es de a poco. Igualmente, generalmente, los caniles los uso muy poco, o sea, muy poco. Y poco porque se manejan siquiera, no están bien. ¿Haz algo? ¿Haz algo que se maneja todo? 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 Sí, eso es leve. ¿Haz algo que se maneja todo, sino que también es leve. Puede que, por ejemplo, no es leve, déjame. ¡Gracias!